Hola, mi gente de mi canal, ¿cómo están? Aquí les tengo otro video. Quiero contarles mi historia a los que me siguen en Instagram, que por cierto les dejo acá. Mi Instagram, van a saber que me perdí un poco, casi una semana estuve sin subir nada y fue porque estuve sin teléfono. Pues es así. Como todos saben y los que han visto mi video de 10 cosas sobre mí, me encanta lo que es el iPhone, entonces soy fanático de Apple. Y quiero contarles esto para las personas que tengan iPhone y a veces se les pueda fregar y no saben qué hacer, cómo es la garantía, cómo que funciona, entonces yo quiero comentarles un poquito sobre eso, ¿ya? Porque este canal es de todo, es de variedad, hablar de cocina, hablar de mi vida, hablar de los precios, de todo. Antes de eso no te olvides de darle tu like, de suscribirte a mi canal y sobre todo también compartirlo con todos tus amigos. Así que comencemos con el video. Entonces mi gente, aquí está mi iPhone. Es el iPhone 11 Pro Max. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, como ustedes saben, yo vivo acá en Brasil y yo fui hace dos semanas atrás o una semana que fui a Bolivia, mi país natal, donde estuve con mi familia compartiendo y aproveché eso de dar mi teléfono, ¿no? Y me compré el iPhone 11 Pro Max y me vine, ¿no? Funcionó súper bien, después comenzó a darme la falla de que se apagaba solo y se prendía, apagaba solo y se prendía. Yo dije, bueno, ¿qué será? Puede ser que le haya instalado más el sistema, no sé, ¿no? Pero bueno, lo instalé, lo restauré, no prendió, se quedaba en la mazanita, se apagaba, se quedaba en la mazanita y se apagaba. Entonces era un lío. Y yo dije, bueno, ¿qué estará pasando, no? Y ya yo fiquei un poco asustado porque yo estando en otro país donde yo lo compré allá y no acá, entonces dije, ¿qué hago? Entonces yo investigué, que eso les recomiendo todo investiguen porque les van a salir las tiendas autorizadas de Apple. Entonces investigué y ya yo había ido una vez con un amigo a dejar su AirPort. Y ahí pasó de que él me dijo, sí, estaban fregados y me lo cambiaron y me dieron otro. Y yo dije, bueno, pero él lo compró acá, ¿no? Esa era la cosa. Entonces lo que hice fue ir allá y le dije, bueno, mi teléfono es nuevito, solamente tiene como... tiene como una semana y media de uso y ya lo restauré y nada y se quedó en la manzana. Y tú me dijo, ¿sabes qué? La garantía tiene un año, ¿no? Sí. Y que si no da, te devolvemos otro. Y yo, ¿en serio? Sí. Entonces yo fui ahí a la tienda autorizada donde ellos tardaron... Me dijeron que tardaba 48 horas para dar el diagnóstico si era de verdad un problema de fábrica y que después tardaba 7 días para que ellos me repongan otro teléfono. Entonces quedé 7 días sin teléfono. Mi madre casi se vuelve loca llamándome pensando que me había pasado algo, pero gracias a Dios yo estaba súper bien. Así que como mi madre no maneja Facebook ni mi padre, entonces tuve que escribirle ahí a mi prima para que se le comunique que yo estaba súper bien y después ya ella tuvo que hacer sus ofensos para hablar conmigo. Entonces, ese día que lo llevé, que fue el lunes, este lunes, lo llevé y me dijo... Lo entregué como a las 2 de la tarde y a las 5 de la tarde me habían dado... Me habían mandado un correo diciendo efectivamente que era problema de fábrica. Entonces que no me preocupara que ya hablaron con Apple de Brasil que ellos me iban a dar otro teléfono. Solamente que tardaba dentro de 7 días y que si no había en el stock de Brasil me iban... Tenía que... Eso se alargaría más hasta darme otro teléfono, ¿no? Que lo iban a mandar a traer. Entonces, aquí está mi iPhone funcionando. Súper es nuevo. No es... Como se dice... Que me hayan dado otro usado. No, es nuevo. Porque yo lo vi, lo observé. Bueno, obviamente aquí está con mis cosas y a todas mis aplicaciones. Ah, y que por si acaso, si quieren ustedes que les muestre mis aplicaciones, que es lo que tengo, dejen en los comentarios para hacer el video. Entonces me dieron otro que está funcionando súper bien. Hasta ahora. Y aparte de eso, tiene garantía de 3 meses, ¿no? Aparte la garantía que te da Apple por tener el teléfono, que es de un año, te dan una garantía de 3 meses para ver qué pasa y todo, ¿no? Para ellos te lo devuelvan. Me dieron uno que es calificado por Anatel, que es la empresa que se encarga de ver que los teléfonos estén en buenas condiciones cuando entran al país. Porque en Bolivia entran los teléfonos de Estados Unidos. No hay así una tienda autorizada en Bolivia. Pero son de buena manera. Son originales, son sellados. Es solamente que a veces Apple en la fábrica no puede observarlos todos ni usarlos. Entonces me pasó a mí y yo quiero transmitirles esta información porque hay personas que a veces se desesperan. ¿Qué hago? El teléfono nuevo no funciona, no prende, ya lo restauré y sigue. Lo mismo se apaga y se enciende porque el mío era así. Se apagaba, se encendía, se colgaba, se prendía. Entonces yo dije, ¿qué pasará? Entonces no se asusten, investiguen, entren a Apple donde dice el soporte técnico, entren, pongan su país, el lugar donde viven y ahí busquen el lugar más cercano que les quede de tiendas autorizadas. Ustedes lo llevan, no necesitan llevar la caja de su teléfono ni nada, solamente llevar el teléfono. Ellos lo van a ver 48 horas para que ellos analicen si es problema de la fábrica en sí. Si es problema se le van a dar otro teléfono, tienen que esperar, ¿no? Y eso, eso cubre la garantía de un año. Te devuelven, te cubren claro de que ellos van a ver que no lo hayas mojado, de que no le hayas hecho algún daño físico por tu cuenta. Entonces, si tienen alguna otra duda de su iPhone o cómo hacerlo, me pueden preguntar aquí que yo les respondo hasta donde sé. Como pueden ver, esta es la caja, no los uso, no uso los auriculares porque tengo los otros, pero es 100%. Solamente verifiquen que la tienda sea autorizada, ¿no? Porque no lo vayan a dejar en su iPhone en cualquier lugar. Entonces, la garantía vale en cualquier parte del mundo. Donde sea que ustedes lo compren, Apple les da otro teléfono en caso de que sea un problema de fábrica. Se apague, no encienda y él mismo sigue en ese proceso, ¿no? Porque se apaga, se enciende, se apaga, se enciende y no entra nunca a la pantalla de inicio, jamás. Entonces, queda pantalla negra con la manzanita. Ahí, te pide, hasta queda en restaurar. Donde lo llevas a la computadora lo puedes restaurar y no se restaura el mismo porque no lo deja el sistema. entonces no llega ni a restaurarse. Así que, ahí es donde ustedes tienen que correr, ir a una tienda más cercana que les quede autorizada y dejar su iPhone y pronto. Ellos van a anotar todo sobre su teléfono, le va a dejar completamente un papel donde esté toda la descripción de su teléfono. No sé cómo será en otros países, aquí te dan un número para seguir los paso a paso de cómo está yendo el proceso el teléfono. Yo entraba por internet todos los días, porque desesperado más de cinco días sin teléfono. Entonces entraba, entraba y nada, seguía que esperando la pieza, esperando la pieza que era el teléfono. Pero nada, hasta que por fin, hasta que por fin me escribieron el viernes en la noche, ya no podía ir a recogerlo diciéndome que efectivamente ya estaba ya y que tenía que pasar a recogerlo. No pagué un solo peso, nada. Me entregaron, vieron, me dijeron con el plastiquito aquí, ¿no? Ojo, no te entregan con la caja, esta es la caja del anterior teléfono, pero no te preocupes, yo también estuve con ese miedo de que será el teléfono, será que es original o será que es nuevo, no es, no sé, yo, algún trucho por ahí o otro usado, no sé. Pero no, porque vos podés verlo eso en la misma página de Apple, ¿ya? Ellos te dan aquí con el protector, ¿cómo lo sacan? Solamente que no te entregan con accesorios ni nada. La caja te la quedas vos de tu anterior teléfono con todo, no necesitas mostrar dónde lo compraste ni factura ni nada, solamente necesitan el teléfono. Entonces, ellos me lo entregaron súper bien y yo, como soy desconfiadísimo, entonces yo comencé a decir, ¿no? para ver dónde hay una cosa, no nada. Y como yo, como el otro teléfono lo composa, él viene de Estados Unidos, me abrí en la parte del chip, aquí donde se mete el chip, ahí dice el email, es un email diferente, es un serial diferente, no es el serial de aquí, del iPhone, y este teléfono es de Brasil porque en la misma ranura del chip viene Anatel, que es la empresa que se encarga de revisar los teléfonos acá. Entonces yo revisé, vi, estaba perfecto, nuevo, lo configure todo de nuevo, gracias a Dios tenía mi información guardada en mi computadora, eso les pido por favor que cuando tengan un iPhone y estén usándolo mucho tiempo y ya tengan toda su información ahí, no se olviden de guardar sus datos, ya de hacer una copia de seguridad, no se olviden de hacer eso porque si no, no van a ver cómo lo hagan, entonces hagan eso, hagan una copia de seguridad de todos sus datos, guardenlo en su computadora y perfecto, si se les pasó algo a su teléfono, toda su información, foto, contraseña, chat, todo queda guardado, entonces yo, gracias a Dios lo hice porque no prendió más el teléfono, o sea quedaba así, no prendía más y la computadora no lo acepta para que guardes tus datos, entonces no olviden de hacer eso, de guardar sus datos que es muy importante, no cuesta nada, la primera vez que lo hagas así porque van a meter todos tus datos, pero después ya conforme lo vas poniendo es bueno tener una copia de seguridad, eso lo haces a través de la computadora con el programa de iTunes, guardar todo lo más importante, entonces eso se trató del video del día de hoy, espero que les haya gustado, es mi experiencia, quería transmitirle porque hay personas que a veces no sabemos como yo, no sabía qué hacer, si se te frega un iPhone no da, entonces, espero que les haya gustado, no olvides de dejar tu like, de comentar en la parte de abajo, y lo más importante es suscribirte a mi canal para que sigamos creciendo de esta grande familia, un beso y nos vemos hasta el próximo video, chau chau.